Representantes de la sociedad civil y dirigentes de la oposición rechazaron la propuesta del senador por María Trinidad Sánchez de que sea modificada, ese Aristide, Aristide, ¿cómo se llama? Aristide Victoria, ¿eh? Que se modifique la constitución para revisar varios aspectos, entre ellos el nunca jamás que prohíbe la repostulación presidencial. Maylen Reyes nos amplía. El senador del PLD Aristides, Victoria Ajet, valoró la iniciativa del pacto político propuesto por Luisa Binader, pero ponderó que dentro de posibles discusiones se pueda llevar a cabo una reforma constitucional que pueda tocar el nunca más que prohíbe la reelección. La propuesta fue rechazada por representantes de la sociedad civil, quienes expresaron que se debe de realizar un pacto social y político referente a la ley de partidos. Asimismo, repudiaron la eliminación del nunca más de la constitución. Que dentro de ese gran pacto nos aboquemos a discutir temas, temas como el nunca jamás que establece el artículo 124 de la constitución. Necesita un gran pacto social y político para aprobar las reformas legales pendientes y sobre todo la reforma política que durante dos décadas hemos luchado para que existan, que es la ley de partidos políticos, la ley orgánica electoral. Es una propuesta muy lamentable, es totalmente improcedente, descabellada, que pone de manifiesto la falta de compromiso con la democracia de ese senador y de gran parte de los representantes en el Congreso Nacional. Sin embargo, legisladores del mismo partido de Victoria Ajet se mostraron a favor y en contra de la propuesta. Cada vez que inicia un año, como queriendo poner partes, poner temas, aquí hay cosas que tenemos que resolver, el pacto eléctrico. Esta es una idea sumamente positiva, ojalá y haya el ánimo de reformar la constitución. Nosotros no estamos de acuerdo ni que tengan todos los votos y sea el de nosotros que no esté, porque es que no creemos que sea sano políticamente para este pueblo. Yo particularmente como legisladora me siento muy mal cuando reformamos la constitución como un juego solo para un objetivo. Mientras que representantes de la oposición refutaron de plano el posible abordaje a la reforma de la constitución que contemple una posible reelección del presidente Medina. No me sorprende, sería muy triste y lógicamente la sociedad dominicana y todo el pueblo en sentido general estará muy conteste en ese sentido y asumirá la posición que deberá asumir para que este episodio no ocurra. Si hoy abrimos un debate para discutir el proceso anterior, el nuevo o el diarito de Victoria Ayer, entonces le abrimos el paso a la reelección presidencial. Dentro de la propuesta realizada por Victoria Ayer, también está que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales sean realizadas simultáneamente. Además, la eliminación de la Defensoría del Pueblo. Maylen Reyes, CDN